El hogar de San José de Malambo El hogar de San José de Malambo es una institución que fue fundada el 15 de mayo de 1890. Se creó precisamente para la atención integral de niños y niñas, especialmente más niñas en riesgo social, como son los niños o niñas abandonados, maltratados, huérfanos, de extrema pobreza, abusados, y poderles brindar una atención integral donde ellos se sientan bien, donde puedan gozar de sus derechos. O sea, ¿básicamente recogen niños de la calle o son niños que el gobierno les trae a usted aquí o de las dos? Aquí vienen niños de todos. Niños necesitados, no importa de dónde vengan. Cómo no, niños de todas partes, niños con necesidades, ¿no? Por lo menos hoy en la tarde nos van a traer una bebé del Hospital del Niño. Mañana vamos a recibir 13 niños que estaban en un hogar que se cerró y no tenían dónde colocarlos. Y pues nos llamaron y en verdad en este hogar pues el objetivo principal para nosotros es el servir a los niños. Y estos niños pues estaban tocando nuestras puertas y no podíamos decirle que no se la íbamos a abrir. O sea, que una niña del Hospital del Niño que fue abandonada por sus padres o cuál era la situación? Sí, una niña que su madre pues la dejó abandonada. La dejó en el hospital. Sí, y entonces pues nos solicitaron recibirla aquí en el hogar. ¿Y usted me imagino que la reciben temporalmente hasta que le pueden conseguir una buena familia o se queda aquí educándose aquí? Sí, en algunos casos los niños pues son adoptados en la edad temprana. Otros pues se quedan aquí y crecen hasta los 18 años cuando ya están educados. Y si no tienen dónde... Están preparados para salir a la vida. Están preparados para la vida. ¿Cuál es el niño que más tiempo lleva aquí? ¿De cuántos años ha estado? Bueno, hay varios niños, niñas ante todo, que tienen ahora mismo 18 años. Están terminando su bachillerato y pensando en ir a la universidad. Tenemos dos niñas. Pero esas niñas vinieron con cuántos años? Algunas llegaron pequeñas de 5, otras de 6, 7, 8, 9 años. O sea, ¿hay personas que se han pasado aquí 10 años de su vida? Oh, sí, hasta 12, 15. O sea, que esta es su casa. Esta es su casa y esta es su familia. ¿Le resulta a esas personas difícil el adaptarse a un, digamos, a un sitio en el que no tiene esa protección como la puede tener con ustedes, la educación, o sea, reintegrarse, digamos, a una sociedad? Sí, en principio les cuesta, pero poco a poco ellos van superando esa situación, ¿no? Y van poco a poco, porque ellos saben que algún día tienen que egresar de esta institución, que tienen que comenzar a hacer su vida, ¿verdad? Y ganarse el sustento con su propio sudor, ¿no? Qué bonita labor, hermana Lourdes, muy bonita labor, le felicito. Hermana Lourdes, ¿y cómo hacen ustedes para mantener este centro? ¿Esto es un centro católico cristiano? Sí, es una institución católica, pero no tenemos discriminación por la religión en absoluto. Aquí hay niños evangélicos, han habido niños de otras religiones. Una parte, un porcentaje, como un 5%, es por actividades de autogestión. O sea, ustedes, cosas que venden ustedes, me imagino, servicios que proveen, ¿no? Sí, tenemos una granja y criamos gallinas ponedoras, también criamos cerdos, que se consumen y se venden también. ¿Se venden los cerdos y las gallinas del centro? Sí, pero qué bueno. Y los huevos también. ¿Tiene alguna marca las gallinas? Malambo. Malambo es la marca de las gallinas. Malambo, ya saben, tiene que comprar Malambo. ¿Algunos países internacionales que le ayudan? No, no, no. La mayor parte de la ayuda que llega al hogar Malambo es por personas del país, algunas empresas. Ayuda internacionales, así. Hemos tenido nada más en algunos proyectos que hemos realizado, pero no es continuo, ¿no? Si no, por uno o dos años nada más. O sea, son particulares, que creen en el proyecto que usted está haciendo y que le apoyan. Sí. Gracias a Dios, pues el hogar Malambo es una institución que tiene mucho reconocimiento en el país y la gente, pues, cree en el trabajo que estamos haciendo. Qué bonito. ¿Algo que le gustaría decirles? ¿Algún mensaje de ayuda? ¿Algún sitio que le puedan prestar ayuda? Bueno, animar a todas las personas a que nos, que se acuerden que el hogar San José de Malambo existe, que nuestro interés es el interés superior de los niños, que ellos tienen necesidades y que, pues, nosotros estamos para apoyarlos y velar por todo su bienestar y para eso se necesita el aporte económico ante todo. Los niños se alimentan, se enferman, tienen necesidad de tomar medicinas, van a la escuela, necesitan útiles escolares, tienen que vestirse, tienen que recrearse también, porque ellos merecen todo, ¿no? Por supuesto. ¿Cómo puede hacer una persona para donar? ¿Su tiempo, su dinero o su conocimiento? Bueno, la persona dona lo que puede donar. Si tiene tiempo, pues, dona su tiempo viniendo a ayudar en el cuidado de los niños. ¿Se registra como voluntario o voluntaria? ¿Viene a hablar con usted? Hay un formulario que todos los voluntarios llenan y o se puede ser padrino de un niño y ayudar al niño o aportar una ayuda para el niño. Con una, o sea, se puede, ya lo han oído, pueden apadrinar a un niño y dar una ayuda mensual. Eso es lo que dice, ¿verdad? Sí. Y luego, aparte, ¿una persona que quiera hacer voluntario con su tiempo, por ejemplo, que quiera venir a ayudar en el centro también? Sí, pueden venir, llenar un formulario, y así, pues, hablamos, y se ve qué puede hacer la persona, en qué tiempo lo puede realizar. Y luego, por ejemplo, vamos a suponer que una persona, no sé si es un enfermero, un doctor, un profesional con unas cualidades específicas, ¿también puede donar, ayudar? Claro que sí, y eso lo necesitamos. Bueno, pues, dígale a la cámara, me lo diga a mí, dígale a la cámara, ¿cómo pueden contactarle? Y bueno, los médicos y enfermeras de Panamá saben dónde queda el hogar San José de Malambo. Y dígale, por si acaso, se le han olvidado. Sí, el 259-3621. ¿Y dónde está? ¿Está en Arraiján? Sí, estamos en Arraiján, en la carretera Panamericana, después del Club Carrizal. Muy bien. ¿Alguna otra cosa que le gustaría decir o comentar hoy? Bueno, ante todo, pues, agradecer a todas las personas que nos apoyan, invitar a otras personas que todavía no se han hecho presentes, a venir a visitarnos, y que vengan a ver lo que se hace por los niños, porque no es lo mismo contar que venir a ver y visitar y conocer. Bueno, yo soy el primero que quiero venir a ver. ¿Cómo puedo hacer yo para venir a ver a los niños, dónde estudian, qué es lo que hacen, etcétera? ¿Le llamo a usted, relleno el formulario que acaba de decir? Tú puedes venir a visitar, expresas tu deseo, se te atiende y va alguna hermana o alguna funcionaria de aquí de la institución y te hace un tour por todo el hogar. Agradecer a todas las personas que hasta el día de hoy nos han apoyado, invitar a otras que todavía no lo han hecho que se animen a hacerlo. Los esperamos. Gracias. 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 Gracias.